Yo soy Caipacha, estoy siendo responsable de Pumacagua que es una reserva natural que está ubicado en el Valle de Calamuchita en Córdoba. El nombre Pumacagua significa el que cuida con el sigilo de un puma y bueno nosotros tratamos de con todas nuestras acciones invitar a que todos seamos partes y que todos desde la casa podamos hacer algo para cambiar la relación que hay de sociedad y ambiente o persona y naturaleza, digamos. El mascotismo es tener un animal para satisfacer necesidades propias, no es para satisfacer una necesidad del ejemplar o de la población o del ambiente, sino es algo que yo quiero, a mí me hace falta, yo necesito y a mí me gustaría, alejado y desconectado de lo que puede ser bueno o beneficioso para el resto. Esto es ilegal y es muy nocivo para la especie, las poblaciones, el ejemplar, sufre mucho porque no es su lugar ni son las condiciones que necesita y hay casos como por ejemplo los monos que son tan buenas madres que cuando se ofrecen pequeños monitos, monitos bebés en la ruta o en algún lugar se ha matado a la madre para poder arrancarle el mono del cuerpo porque lo tiene seis meses como mochilita. En general hay un periodo de mascotismo amoroso y después hay un periodo de mascotismo de hartazgo y de rechazo donde ya no se sabe qué hacer con la mascota y la mascota está inhabilitada para reintroducirse y bueno ahí es donde se los deriva a centros de rescate o bueno suceden cosas como la que creo está sucediendo en General Rodríguez que son pumas que parecen en las ciudades pero quizás no vienen del medio ambiente sino son dueños que han tenido la mascota y la liberan porque ya no saben qué hacer con eso. Ellos se adaptan, pueden sobrevivir, tienen una gran capacidad de supervivencia en algunos de los casos, en otros no. Hay casos, por ejemplo, que compran monos que creo que cada vez menos habitual, por suerte, monos en el norte y bueno le venían dando chocolate en el camino porque nada, como si el mono fuese un juguetito obviamente y no sobrevivía y moría de diarrea en el camino. A mí me han llegado monos en esa situación ya muriendo en las manos. En los casos que no pueden sobrevivir llegan a un punto y cuando pueden sobrevivir el tema de nuestra ceguera, digamos, o nuestra tolerancia al sufrimiento del otro es no ver que el animal tiene sentimientos, un recuerdo y tiene un registro de lo que es el momento presente y tiene una mirada y en el aspecto se le ve a la poca alegría o la desidia de una vida tan limitada y coartada. Hay animales que se adaptan al sedentarismo o están atados de una cadena. Hay deformaciones físicas a veces, no interpretamos la diferencia que hay entre subsistir por una gran capacidad de adaptación a estar viviendo en una calidad de vida espantosa. No sobrevivir no es calidad de vida, digamos. Uno de los problemas, más allá del estrés de la fauna silvestre o más allá de eso, es la carga de parásitos que puede haber o de enfermedades de la transmisión, por ejemplo, del doméstico al silvestre, del silvestre al doméstico. Lo mismo con las personas. Por ejemplo, los monos son transmisores de hepatitis B. Y bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos herpes, que son mortales para los monos, si los contagiamos. Así que sí, hay como una posibilidad de enfermarnos mutuamente, digamos.